Hola amigos, esto es Tutoriales de Riquinto En esta ocasión voy a complacer una petición de uno de mis instructores él es Leonardo Alonso y ha solicitado la canción de Enamorado al estilo de Los Panchos pero claro que es en la época de Rafael Basur Tolara, la voz de Los Panchos la última voz de Los Panchos Riquinto está muy bonito, está en la mayor aquí lo tocaremos en la mayor acompañamiento más o menos en su círculo como en rock donde se instituye el segundo grado por el cuarto grado y pues vamos a verlo muy bien como vieron está está sencilla, está muy claro aquí se usa una técnica que no habíamos trabajado se usa mucho en el vals peruano con esta parte de la mano colocada cerca del puente lo ponemos aquí y con eso apagamos nuestras cuerdas hacemos que suenen cortadas, ¿no? esto podríamos hacerlo como una especie de staccato en el piano en el piano se llama staccato se golpea la tecla pic para que suene como clavar una ligera estaca como clavar un palillo de dientes entonces esto es lo que suena aquí y aquí ponemos la posición de mi mayor pero en segunda posición que sería esta como un re con la cejilla empezamos tocando la primera cuerda apagada por supuesto entonces hacemos y luego con la púa hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera, segunda, tercera y después de aquí con las cuerdas abiertas con índice y medio una apoyatura y volvemos apagado que empieza la segunda cuerda entonces lo hacemos otra vez este chí esta un poco interesante entonces vamos a volver a explicarlo empezamos primera cuerda suelta y después de la cuarta hacia abajo primera, segunda primera cuerda primera cuerda y luego cuarta, tercera, segunda, primera primera, segunda y luego con las cuerdas abiertas segunda cuerda y luego desde la cuarta y luego después de aquí cuando con esto es la segunda y la tercera entonces después terremolo la cuerda la cuerda de dominante que en este caso es el 17 lo sacaremos aquí la cuerda de dominante y eso es todo lo toco una vez más lento y con esto terminamos la cuerda de dominante 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 en corto tiempo la cuerda de dominante la cuerda de dominante la cuerda de dominante la cuerda de dominante le sais